Yo no entendía que era china En eso no era coreano Ay, ¿nunca tuviste novia cuatemalteca? Coreano Como típico Nadie quería estar con esta chinita Creo que a mí tampoco ¡Woo! ¡Woo! ¡Hola, bolis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, hoy estamos con un invitado muy, muy especial En un lugar muy, muy especial Estamos en una cocina Y ya saben que yo no cocino aquí en este canal Pero estamos tratando ¡Hola! 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 Yo soy Limpio Vine de Guatemala Soy coreano Sí Claramente, es un coreano Pero hoy, él es un cocinero Aparentemente cocina súper, súper bien O como, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta Hoy traje a este guatemalteco para hacer ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer empanadas ¿Empanadas? ¿De qué? Vamos a hacer empanadas de pizza, creo ¿De pizza? Sí Aparentemente cada persona tiene su propia receta Sí, sí Pero hoy, como que vamos a probar algo diferente, algo nuevo Pues porque no podemos encontrar muchos ingredientes, la verdad Sí Honestamente, eso fue Pero hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible Es mi primera vez probando empanadas así de pizza, así que Mi primera vez también ¿Haciéndolo? Sí ¿Sí? Ok Hay que empezar con el video Entra leche Entra alguien Primero, comenzamos con los ingredientes para la masa Necesitamos harina, aceites y leche ¿Leche? Sí Oh, no sabía ¿Cómo cuántos vamos a hacer? Pues no sé Es el leche más famoso en Corea, ¿no? Sí El que más se vende Sí La verdad, hoy iba a traer huevos y unos ingredientes Pero así me olvidó Está bien Porque me vino una llamada mientras salía ¿Dónde está la harina? Los huevos están aquí No creo que esté la harina allá aquí, ¿no? No sé qué es eso ¿Tú sabes qué significa eso? Creo que es como que hay harina heavy, harina pesada ¿Pesada? ¿Harina pesada? Así de pesada La verdad no sé Y tamok chok es así para multiusos, para todo Ah, ok, entonces está bien ¿Qué vamos a meterle? Primero, cebolla ¿Qué más le metemos? ¿Carne? ¿De qué? Bastante De carne de res, diría yo ¿Cómo quieres así, en trozos? Tú eres el chef Es que cada vez que hago empanadas, el relleno lo hago diferente cada vez Pues hoy tú decides qué quieres adentro Ok, vamos a empezar primero con la masa La masa Action cam Esta es mitad de la bolsa Ahora vamos con el leche Sí ¿Naciste aquí en Corea tú? No, no, yo nací en Guatemala ¿Ah, naciste en Guatemala? Sí Mi papá trabajaba por una compañía acá en Corea Tenía que hacer fábrica allá en Guatemala Entonces lo mandaron a trabajar allá Te lo juro que hubo como un boom súper grande De todo lo de fábrica aquí en Latinoamérica Mi papá se fue a República Dominicana ¿En serio? Sí Y después lo mandaron a Guatemala De la compañía, ¿no? Sí En que trabajabas Sí O sea, tu mamá conoció a tu papá aquí en Corea y se fueron juntos Sí, 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 sí Se fueron juntos Y mi mamá no sabía nada de español o inglés Y solo se fue con él Y ahí ya tuvieron a ti y a tu hermano Sí De hecho lo chistoso es que a Impio lo conocí por mi hermana Y a su hermano Y a su hermano de Impio, su hermano chiquito Lo conocí por mi escuela aquí en Corea Pero soy más amigo contigo que con tu hermano Es que yo soy mejor Sí, la verdad ¿Las divertido? Sí, la verdad Sí Entonces, ¿tú viviste en Guatemala cuántos años? Me viví 18 Porque nací allá Oye, si naciste allá ¿Tú pensaste que eras más guatemalteco que coreano? Eh, creciendo me identifiqué más como coreano ¿Sí? Sí Porque así mi familia es coreana Y en mi casa hablamos coreano todo el tiempo O sea, ¿tus papás te criaron más coreano? Sí, sí, sí En mi casa solo hablábamos coreano ¿Eran estrictos? Sí ¿En serio? Sí No sé si han visto mi video que hice pupusas con las salvadoreñas Pues fue un todo un fail Pero con él como que estoy más tranquila Ah, ok, ok Yo sí confío en tu chef Todo está bien Todo está bien Te identificabas más como coreano Qué raro Yo no nací en México O sea, yo me fui cuando tuve tres meses Pero aún así Yo me consideré más mexicana Sí Porque no, o sea, no entendía que era coreano Y solo tenía puros amigos mexicanos O sea, yo no entendía que era china Bueno, a mí me lo recordaba también Siempre me decían chino, chino, chino Sí Yo siempre les decía Yo no soy chino, yo soy coreano Tipo en mi casa De hecho, mis papás también nos hacían hablar coreano Pero yo con mi hermana hablábamos inglés y español Ajá, con mi hermano yo hablo español Pero cuando estamos con nuestros papás hablamos coreano Puro coreano Entre la familia Pero entonces tú hablas el coreano súper bien Sí, sí, sí Sí, yo vine en 2010 Después de la familia ¿Tu escuela? ¿Ibas a una escuela internacional? Creo que sí era internacional Entonces ahí había muchos coreanos Sí, había unos cuantos Cambia muchísimo cuando eres chiquito Y conoces a más coreanos Tienes muchos amigos coreanos Entonces sí te consideras más como Ah, sí, sí, sí Eso fue gran diferencia Porque yo me juntaba mucho con mis amigos coreanos Entonces la mayoría de las veces Yo estaba con amigos coreanos Entonces por eso es de que estábamos Éramos así como que bien coreanos Estamos con coreanos Sí Y por eso éramos más coreanos Coreanos, sí ¿Nunca tuviste novia guatemalteca? Eh, guatemalteca no ¿No? Creo que solo coreanos ¿En serio? La verdad nunca Nadie me quería, ¿ok? Nadie quería estar con esta chinita Cuando estaba en México Yo creo que a mí tampoco Pero ahora Pero ahora, ahora sí Todos Ahora sí No, no todos Ahora sí tengo algunos En mis DMs Ya tenemos La masa A ver, ¿qué se supone que tienes que hacer? ¿Poner la bolsa arriba de esto? ¿Ponerla así como que cubierta? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué sirve eso? La verdad no sé Así es como lo vi en los videos Entonces no hay que hacerlo En los videos también lo ponían en el reto Ah, ok ¿Cuándo fue la última vez que visitaste Guatemala? La última vez que visité Guatemala fue dos años, creo ¿Tus padres siguen ahí? No, solo mi mamá Por el trabajo Y mi papá está acá con nosotros Está vigilando Está vigilando ¿No extrañas de tu mamá? Estos días con el FaceTime Pero aún así tienes que decir que claro que sí Sí, la extraño mucho Cada día Sabes que sí sabe cocinar la persona bien cuando le hacen así con las manos La agarra así Antes sí tenías el acento guatemalteco muy fuerte, ¿no? Creo que no había cambiado Mi acento no ha cambiado Pero gente me dice que sí Creo que sí Pero es porque Pues has vivido en Corea por tanto tiempo Sí, 11 años y también me junto con otros amigos De otros países Y creo que ahí es cuando se mezcló un poquito el acento La verdad es interesante porque con tu hermano Tampoco hablaba mucho de vivir español con él Hablaba más inglés Coreano con él Con él sí como que sentía que era más coreano Sí, él es el menos coreano de nuestra familia ¿En serio? Sí, y su coreano Secreto, secreto ¿Su coreano está peor que la mía? No sé No, es que me... ¿Estás bien? Me pican los ojos Cebolla creo O por el lado No sé qué es Pero... Pero va a ir entre los dos ¿Estás llorando? No, estoy bien ¿Tú no quieres regresar a vivir en Guatemala? Vivir no creo porque me gusta Corea La verdad Corea es un buen lugar para vivir, ¿no? Sí, acá hay tantas cosas que hacer Sí, hay más actividades Entonces, ¿por qué regresaste a Corea? Yo regresé para ir a la universidad A decir verdad Mis papás me montaron También porque tuviste que hacer como el servicio militar, ¿no? Sí, eso también era parte Pero era más como que... También quería estudiar en Corea una vez Oye, está, está así Chichichichich Viendo por allá ¡Ay! Yo como no sé cocinar me pongo así como... Era porque también quería vivir en Corea, digamos Quería probar la vida Porque toda mi vida había vivido en Guatemala Y siempre así juntándome con mis amigos coreanos Pero tus amigos coreanos también eran muy coreanos Sí, cada grupo era diferente Sí hay grupos de coreanos en Latinoamérica Si ves, hay unos grupos que son bien, bien, bien coreanos O sea, como fresh off the bone O sea, a menos llegaron de Corea coreanos Y luego hay otros grupos que son como Que han vivido en Latinoamérica Pero también conocen muy bien la cultura coreana Y se juntan con muchos coreanos Que creo que mi hermana fue más así En México tenía muchísimos amigos coreanos Y por eso con ellos aprendí mucho el coreano O sea, no solo el coreano con nuestros padres Pero coreano como el slang Sí, eso ayuda mucho, digamos Juntarte con gente coreana Eso me ayudó mucho en poder hablar coreano bien En entender la cultura, ¿no? Pues es que yo no tuve eso O sea, yo en México sí tuve más amigos mexicanos Pero aparte de eso, si tenía amigos coreanos Eran como más, hablaban más el inglés Eran más como gringas Tenía la cultura muy mixta entre Estados Unidos, México y Corea Hay mucha gente que es así más gringa en México Ah, es que porque fui a una escuela internacional Y había muchos coreanos que habían vivido en Estados Unidos Y venían a México Yo también tuve muchos Así me juntaba la mayoría de tiempo con mis amigos coreanos Pero cuando llegué a Corea También me costó un poquito Adaptarte Sí, adaptarme ¿Qué fue lo más shocking? Era así como los señores Así señores que ni te conocen Así, y solo pasan así empujándote Y como que sí Ellos son los que están correctos Y te pasan así como que empujando Si es que estás así caminando lento Oye, sí, eh O sea, estas ayumas Señoras y señores Aquí en Corea Estás en el metro Te agarran y nomás Así te empujan Eso fue lo más shocking acá No tienen paciencia Se los juro Guatemala es más chill también Sí, porque sí Menos cuando manejan Cuando manejan Todos están corriendo y tratando de volar Sí me choca mucho la cultura del Todo el pali pali Pero yo también me volví así un poquito, eh Viviendo aquí Sí, yo también creo que me acostumbré a eso también Me pongo bien impaciente cuando estoy en otros lugares Pero creo que es Corea que es así Es Corea, es muy rápido Todo es muy rápido Vamos a hacer la parte de adentro Bueno, digo vamos Pero la verdad es Eli que lo va a hacer Yo nada más viéndolo Órale Yo sí confío en ti Ah, ok Oigan, ¿qué piensan? Si hago otro video yo sola Tratando de cocinar comida mexicana Y se los doy a mis amigos O a mi familia A ver qué tal Déjenme en los comentarios abajo si quieren ver ese video Uy, huele riquísimo el ajo Y ahora La carne ¿Cuál es tu comida favorita guatemalteca? Es que hay tantas cosas Dime alguna Porque no conozco mucho Me gusta No sé si es así Típico Típico de Guatemala Pero Los tamales ¿Tamales? Extraño muchísimo los tamales También Chucos ¿Chucos? ¿Qué es esto? Son como que hot dogs En Guatemala hay como que Food shops En la calle Es un hot dog Pero también le ponen Repollo Repollo Típico hervido Hice mi propia taza Y me tardé como que dos horas Aparte de la comida ¿Qué es lo que más extrañas de Guatemala? El clima El clima siempre es bueno Ve, aunque en Corea tenemos todas las temporadas Y eso también es super cool Aquí en Corea todo es muy extremo Salud Gracias ¿Aguacates? Mientras esperamos voy a hacer guacamole ¿Guacamole? Sí A ustedes dicen guacamole ¿Guacamole? ¿Aguacate, guacamole? Nosotros guacamole ¿Guacamole? Sí Oh my God Se ve súper rico A ver El aguacate También el aguacate Pero siempre me preguntan ¿Qué es lo que más extrañas De Latinoamérica Que no sea comida? Y yo digo Pero la comida es lo más grande Sí, para mí sí también ¿Verdad? Bueno, o sea Aparte de mis amigos obviamente ¿Sigues teniendo muchos amigos allá? Hay muchos amigos que vinieron acá a Corea Y se regresaron a Guatemala ¿Por qué? Por... Para trabajar Sí, para trabajar O sea, tú estás hablando de tus amigos coreanos Sí Pero también hay unos en Guatemala ¿Sí tenías muchos amigos? La verdad yo no tenía muchos amigos No, yo tampoco Yo era bien callado En el colegio ¿En serio? Yo era muy calladita Enfrente de algunos Y luego como que Salía mi 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 todo Bien error Ajá Es que como que Cuando estaba en México En prepa Aún siento que no me conocía muy bien Y sentía que tenía que ser Esta persona cool En mi escuela había muchísimos como grupitos Como los populares Los cool kids y así Como que antes no era cool ser chinita obviamente Entonces trataba de ser mexicana Trataba de ser como más cool Yo era más callado Eso era más coreano Coreano ¿A ti no más coreano? Sí, siempre tenía sueño ¿Siempre tenía sueño? En el colegio siempre tenía sueño Pero sí estudiaste bastante, ¿no? La verdad era como que Eras coreano pero no estudiabas Ah, ok En eso no era coreano Yo la verdad Era coreana En el sentido de que Sí le echaba ganas O sea, sí me aplicaba Pero no era coreana De que era pésima En matemáticas y ciencias Eso es lo que más me gustó Eres coreano Sí Coreano Típico Coreano Estoy coreano Pero también porque era la coreana O sea, a mí me llegaba Me decía Jee, hiciste la tarea Y yo ¿Qué tarea? Chicos, ustedes ya saben Que yo no cocino Así que yo tarea así nomás Entonces, ¿tú nunca tuviste como un Crisis de identidad? No, no, claro Interesante Porque tú naciste allá Y aún así nunca lo tuviste Sí, pero siempre, siempre Así desde pequeño Desde bebé Siempre estuve como Alrededor de gente coreana Había mucha gente coreana Alrededor mío Y creo que por eso Por eso es de que Siempre me identifique así como coreano Coreano ¿Tú sentiste mucho racismo Viviendo allá? Sí En la calle Nos gritaban Chino, chino, chino Tuvimos que cambiar de cámara Porque se me acabó La memoria Así que aquí estamos Ahora vamos a meter todo esto adentro de la masa ¿Verdad? Esto sí te voy a ayudar Primero vamos a poner Ok Un poco de harina Vamos a agarrar pedazos pequeños De masa De este tamaño Así Y hacer redondo Para hacer como que una tortilla ¿Tú aprendiste a cocinar así nomás? Sí, en la casa Solo como que viendo recetas en internet Pero tus papás siempre te hacían comida coreana, ¿no? Sí, sí, mis papás no saben cocinar nada de Guatemala ¿Y tú aprendiste solo? Más porque extrañaba la comida Y tú cuando fuiste a Guatemala la última vez Te trajiste todos los ingredientes y todo Sí, y cada vez que mi mamá me viene a visitar Ahí ella me trae también Yo me sorprendí mucho que dijiste que te identificas mucho como coreano Porque acá siempre estamos hablando en español O sea, cuando estamos tomando y así de fiesta No eres tan calladito como tú dices Ah, sí, cuando estamos de fiesta Él es el único que se levanta a bailarse conmigo Vean mi obra de arte Mi empanada, mi primera empanada Vamos a acabar con las empanadas y regresamos Porque no tenemos pila Muy bien, ya casi Le estamos poniendo el huevito arriba Para que cuando estén horneadas Tenga un color más como que Doradito Sí Doradito Qué rico Los vamos a hornear Y las otras vamos a comer las fritas, ¿no? Fritas nunca lo ha probado Hay que probarlos Te iba a preguntar ¿Por qué hay tantos guatemaltecos en Corea? Hay muchos coreanos en Guatemala Todos regresan a Corea, ¿no? Sí, y creo que era más porque como los papás se hablan mucho Se conocen mucho de ahí Venían muchos coreanos porque era más fácil entrar a la universidad Así como que siendo un coreano que viviste en Guatemala Por casi toda tu vida Hablas español, inglés, coreano Es mucho más fácil Por eso llegan a Corea todos Y también creo que es más porque los papás nos dicen que vayamos a Corea Porque ellos también quieren volver a Corea algún día Ah, es cierto Y así podemos así como que... Vivir juntos Vivir juntos en el futuro Sí, pero te lo juro, aquí en Corea ¿Sabes dónde está? Ubicas Mike's Cabin Sí Iba a Mike's Cabin, es como un bar Ya, o sea, hasta lo llaman un bar latino casi casi a veces Porque solo le ponían canciones latinas Y cada vez que ibas, solo escuchabas español más que coreano Si había alguien hablando en español O sea, yo era como de que, oh my god, ¿quién eres? Te quiero conocer Y todos eran, hola, soy de Guatemala Y otro de Guatemala Todos los de Guatemala estaban en Mike's Cabin Todo el tiempo Ahí no era un bar latino No era Pero se volvió Sí Por todos los guatemaltecos coreanos que siempre iban de fiesta Y aparte es interesante porque aquí en Corea O sea, sí hay muchos latinoamericanos O sea, coreanos, latinos Pero el grupo guatemalteco coreano Es como que el más así cercano Todos se conocen Son un grupo gigante Pero no sé cómo todos se conocen así Todos son amigos Estábamos unos coreanos así de Guatemala Y después uno conoce a otro que vino de Guatemala Y lo trae O sea, eso sí lo entiendo Porque obviamente nos pasa con otros latinos O sea, nosotros nos conocimos así Pero no es Aquí en Corea no tenemos como un grupo de mexicanos Coreanos coreanos, ya sabes Pero los guatemaltecos sí tienen su grupo Sí Es interesante Sí, eso sí No sé por qué es así Pero creo que nos juntamos más así Sí, ustedes sí se juntan bien, ¿eh? Sí Es muy bueno Es muy cool Yo también quisiera tener como un grupo así Pero pues creo que por mi canal Conocía a muchos coreanos latinos Y está cool Ya tengo muchos amigos coreanos Con los que puedo hablar en español Vamos a probar primero Estas empanadas fritas Claramente creo que esto es lo que yo hice Porque su forma está bien feita Pero está bien Es que el relleno sí está muy rico Esto es lo que hace A ver, una, dos, tres ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rico! Oye, pero sí salieron bien, ¿eh? Creo, creo, creo Aún no lo hemos probado Pero es que el limpio quiere un restaurante latino aquí en Corea ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? El chef limpio aquí En el futuro Please, vean cuántas hicimos Muchísimas Este es lo que yo hice ¿Por qué el mío parece un taco? Todos los míos salieron así largos Pero lo vamos a probar ¡Ay, está caliente! ¿Este lo hiciste vos? Ah, sí, sí, sí Así se nota ¡Ay, cuidado! Oye, sí nos salió Es la primera vez que algo me sale bien Cocinando Está caliente Está caliente Estoy orgullosa de nosotros High five Buenísimo Buenísimo Hay que acabar el video aquí Espero que les hayan gustado O sea, yo pienso que hasta lo podemos vender Que no Su cara de Eso no Tal vez Vamos a seguir comiendo aquí Vamos a acabar el video para poder comer ya Últimas palabras, Sinfio ¿Qué les quiero decir a mis suscriptores? Mucho gusto Gracias por habernos visto Gracias por venir a cocinar por nosotros De nada, de nada Por mí Más que nada La próxima cuando vuelva otra vez Gracias chicos Los quiero mucho Los veo muy pronto en mi siguiente video ¡Adiós!